Atentos a ver el desenlace de estas comunidades indígenas. Y les cuento que el robo y el seguimiento de una moto, robada en Suba, terminó con el hallazgo de toda una red de hurto de estos vehículos en Castilla. Allí la policía encontró tres motos más y un improvisado centro de acopio ilegal. ¿Cómo se generó ese operativo, Ana María? ¿Qué tal? Buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes, a los televidentes. Pues este operativo se dio gracias a la tecnología, pues una de las motos hurtadas tenía un sistema de GPS con el que la policía halló el resto del lote. En este momento, las personas dueñas del apartamento, el propietario, están bien procesado por posible hurto y las personas encontradas al interior de la vivienda, pues fueron detenidas. En la mañana de este lunes, dos sujetos aprovecharon el descuido de un ciudadano y robaron su moto en la localidad de Suba. Pero aunque hurtada la moto, el sistema de georreferenciación que su propietario instaló, más conocido como GPS, continúa activo. Con el apoyo de vecinos del sector y cámaras del sector, logramos establecer el lugar donde esta motocicleta había ingresado. Al llegar al lugar, los uniformados no solo encontraron el vehículo hurtado. En la sala del apartamento se encontraban tres motocicletas más. Sí, lo sorprendente es que no es una zona de un taller o un parqueadero, sino es una residencia. Es una casa multifamiliar que en el primer piso, pues, rentaron. Y allí en la sala del inmueble, pues, tenían allí las motocicletas. Al verificar, las autoridades constataron que los otros vehículos también fueron reportados como robados. Logramos establecer el lugar donde esta motocicleta había ingresado. Allí realizamos una acción de control. Identificamos que se encontraban tres motocicletas más, aparte de la motocicleta que, que en primera instancia, este ciudadano nos comunica que había sido hurtada. Y, pues, nos encontramos con la sorpresa que estas motocicletas también cuentan con reportes de denuncias. El sistema GPS y el pronto aviso de las autoridades fue clave en el esclarecimiento de este caso. Y es que, lamentablemente, el robo de motos y de vehículos sigue en aumento. Estuvo al alza durante todo el 2021 y este año, según las últimas mediciones, ha aumentado hasta un 40%. El robo de motos y carros en Bogotá continúa aumentando este año. Según las más recientes mediciones, durante enero el hurto de todo tipo de vehículos se disparó hasta en un 40%. Ante este escenario, la recomendación principal es no darle oportunidad a la delincuencia. En solo segundos de descuido, su vehículo puede desaparecer. Una recomendación muy importante es, de pronto, no dejar las motocicletas en sitios abandonados o públicos que pueda generar una vulneración. Adicionalmente, la aplicación de tecnologías antirrobo le permite a la policía ser más efectiva a la hora de recuperar estos bienes. El uso de herramientas tecnológicas para el control es muy importante y permite generar este tipo de acciones. Además del robo, delitos asociados a estos hechos como la extorsión, el secuestro simple o el hurto violento, también continúan disparados. Durante el año pasado, este delito aumentó un 10% con respecto al 2019 y al 2020. La tendencia este año continúa al alza.